De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles 9 de mayo del 2018. En nombre de todo el equipo de mañana les damos a ustedes las gracias por permitir compartir con ustedes el contenido de hoy. Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol y las playas blancas. Gracias al Canal 14 que nos enlaza con la novia del Atlántico, Puerto Plata, al 41 con la olímpica Ciudad de la Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias también a Televiaducto Canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca y al 1014 a través de Canán para todo Estados Unidos y para todo el mundo. Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaremos brindándole todo el contenido del acontecer local, nacional e internacional, interesantes entrevistas, comentarios y temas. Así que no se pierda el contenido de hoy. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para hoy miércoles las condiciones del tiempo van a estar relativamente estables, poco nublado y también soleado, caluroso. Se mantiene un sistema de alta presión en toda la parte del Caribe, lo que está provocando poca incidencia de campos nubosos. No obstante, los vientos del este oeste están trayendo algo de humedad para la tarde y se pueden ocurrir algunos aguaceros y chubascos de corta duración en la zona, en las regiones sureste, sur oeste, nordeste, cordillera central y la zona fronteriza. La Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, mantiene alerta para la provincia de Barahona, San Cristóbal y San José de Ocoa. Solamente estas tres provincias estarán en alerta. Para mañana va a continuar la incidencia de este sistema de alta presión sobre el territorio nacional y lo que se espera es que en el transcurso de la tarde puedan provocar chubascos. En resumen, sistema de alta presión está dominando todo el Caribe central, se mantienen alertas y las temperaturas calurosas. Se recomienda a la población ingerir líquido, vestir ropa ligeras y no exponerse a los rayos ultravioleta del sol en las horas altas de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Poca nubosidad, relativamente estable. Ya a producción tiene lista la voz de la mañana que se titula La Otra Cara de la Moneda. Escuchemos. La investigación de dos destacados periodistas por el caso de Brecht deja evidenciado que la corrupción ha introducido sus tentáculos en todas las esferas de la vida social en la República Dominicana. Julio Martínez Pozo y Daniel Cántara, dos comunicadores de larga data, pero a la vez muy ligados a los gobiernos del PLD y principalmente al actual presidente Danilo Medina, son ahora investigados por el Ministerio Público vinculados a los sobornos de la compañía brasileña Odebrecht. Los comunicadores involucrados han denunciado una persecución en su contra por parte del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y además denuncian que dicha investigación no busca más que chantajearlos como periodistas y, según ellos, amordazar el derecho de libre expresión de ambos. La actitud mostrada por los investigados Alcántara y Martínez Pozo llama a suspicacia, toda vez que si bien es cierto que están siendo investigados, no menos cierto es que dicha investigación no implica una acusación o implicación directa en este caso. Ayer, el comunicador Julio Martínez Pozo lanzó una especie de advertencia al presidente Danilo Medina, en la cual efectivamente indica que el mandatario conoce bien a los involucrados en el caso de los sobornos y lo acusó de encubrirlos, denuncia que no había hecho anteriormente. Todo indica que en el caso de Odebrecht, la lista de beneficiados es bastante amplia, que incluye no solo a funcionarios públicos, sino también a periodistas y comunicadores. Bueno, interesante la Voz de la Mañana, se inicia un nuevo escenario, un nuevo show, una nueva película, pero antes de entrar en detalles, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido compañero Francis Rodríguez, que ayer estuvo ausente por asuntos familiares. Ya los tenemos con nosotros, buenos días Francis. Buenos días Julio, gracias al Padre por la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolvernos en él, que nos dé inteligencia para afrontar todas estas situaciones que a diario se nos presentan, incluyendo esta que acabamos de tener como Voz de la Mañana. Yo soy Francis Rodríguez y estaré junto a mis compañeros en este, su programa de cada mañana de 7 a 9 en De Mañana. Bueno, estas investigaciones que está haciendo la Procuraduría, ya apenas faltan como 25 días Francis, porque es un límite y en junio tienen que presentar. Entonces, la Procuraduría no ha investigado las sobrevaluaciones, eso está guardado ahí, tampoco se ha investigado Catalina, eso está guardado ahí, solamente investigan algunas cosas. Pero sacan, sacan esta arista de estos comunicadores, que fueron la estandarta en los medios de comunicación para llevar a Danilo Medina al poder, y ellos se creían intocables, fueron como más bien prestados, ¿verdad? Pero nada, ellos son gentes que creían que no se les podía tocar, que pertenecen a la casta de los intocables. Sin embargo, la investigación de Odebrecht ha llegado hasta allá, todavía estamos confundidos porque no entendemos qué es lo que están persiguiendo, porque conocen bien quiénes son, cuáles fueron, lo conocen todos, incluyendo el mismo Procurador. Entonces, es lo que dice uno de ellos en su programa ayer. ¿Qué hay que hacer? Hay que ver cómo se van desenvolviendo los acontecimientos con relación a este hecho, que es un hecho grave, porque pone entredicho la justicia dominicana, y pone también entredicho la misma credibilidad del presidente. El caso de Odebrecht es un caso gravísimo. Es una oportunidad para reivindicar la justicia dominicana, la credibilidad en las instituciones, en los sistemas. Entonces, esa oportunidad parece ser que no la van a aprovechar y la están tirando por la borda. Mira, Julio, yo estoy tomando de la propia voz de la mañana la parte en que establece Julio Martínez Pozo, que manda una especie de mensaje o advertencia al presidente Danilo Medina, en esta, la cual efectivamente indica que el mandatario conoce bien a los involucrados en el caso de los sobornos y a la vez acusó de presionar. Esa parte es la que me da mucho más o me aleja más de que estemos frente a un caso serio, de proceso serio, es la palabra. Déjame decirte algo para que tú sigas abundando, que es importante lo que te voy a decir. Él hace esa acusación y ayer, pero en la rueda de prensa, que fue una nota de prensa, no fue rueda de prensa, él, leyendo, ¿verdad?, acusaban directamente al procurador también en ella. Y decían del procurador que este país iba a conocer la calidad de gente que era el procurador. Bueno, porque fíjate algo, en todo ese montaje que se hizo desde el inicio, que nunca antes habíamos visto tanta publicidad desplegada, que a las 5 de la mañana tenían un equipo de camarógrafos, de la procuraduría, ejerciendo. Y si te fijas, se colocan perfectamente en bloques de noticias unidas, donde todos los implicados aparecían ya cambiaditos, le dieron, tú sabes, el tiempo, parece como si fuera un escenario. Parece ser que es una trama que se está desarrollando. Una trama que precisamente es lo lamentable de este país, que nosotros tengamos que tener o pedirle al Padre Todopoderoso que nos dote de inteligencia para poder enfrentar estos shows. Martín Esposo y el mismo Alcántara, hoy día son de los comunicadores tildados de bocina, pero a la vez son los individuos que más dinero tienen individualmente por el ejercicio de su carrera. Eso es fácil, Francis. ¿Cómo se justifica la compra de un apartamento de 250 mil dólares? Es decir, que ya yo percibo que Raquel Ortega, por ser periodista, está en camino de ser millonaria. No me compare a Raquel. No, no, jamás la llevaría a ese terreno. Diría yo que por su carrera, ellos que tienen la misma condición de ser periodista, adquieren tanta riqueza. Alcántara termina de comprar hace unos meses una casa por 150 millones de pesos. Ahora, no vamos a hacer leña del árbol caído. Lo único que queremos es que nos ordenen mejor para poder digerir de mejor forma y poder nosotros orientar a este pueblo que a la vez siento que la campaña estratégica de publicidad que ha manejado este caso es millonaria e inmensamente grande que ha puesto a este pueblo en baja. Te voy a decir algo. Para mí, el gobierno ha estado buscando por este trecho de tiempo que nos queda algo que impacte. Nos levantan un día de fiesta del Día del Trabajador con el impactante motivo de fiesta del gobierno por la inclusión a unas relaciones abiertas con China que a la vez yo me pregunto, y ayer me preguntaba cuando estaba el doctor aquí, aunque no pude verlo completo, teníamos como dominicano o como país algún proyecto que realmente nos dé el beneficio de unas relaciones donde tenemos unas importaciones de tres puntos tantos millones de dólares, de porcentuales, que todo marchaba en orden porque definitivamente los chinos son los que tienen la mayor cantidad de materia prima o de mercancía. Y con la oficina comercial que hay aquí en el país, ¿qué impacto buscaba el gobierno o qué nos buscaba de distracción? Creo que estos son los que más nos mantienen distraídos porque el caso de Ebrecht está en una etapa, en una etapa donde Fulvio, amables televidentes, ustedes recuerdan que hubo una inclusión del propio presidente de la república cuando llegaron al tema Punta Catalina que está dentro del expediente que usted puede buscar, expediente Procuraduría Odebrecht y en la página 126 le va a decir que de manera sorpresiva el propio presidente se inmiscuye y crea una comisión que es la misma que le va y le dice al pueblo que no hubo dificultad ni ningún tipo de cosa. Vamos a escuchar a Martín de Pozo, el audio, vamos a escuchar el audio Francis pero lo importante es que tanto ellos como funcionarios y empresarios tienen que justificar su riqueza. Vamos a escuchar el audio, vamos a ver qué él dijo ayer en su programa. Escuchemos. Un hombre con inversiones importantes en la televisión y en la prensa escrita es propietario del periódico El Comercio. Es decir, él está libre de prisión porque realmente tiene un padecimiento serio pero no está libre de las otras consecuencias. Estamos hablando de una investigación que cuando tomó el curso lógico dijo pero ven acá y cómo es posible que se va a pagar un soborno en un país y entonces los consorciados no tienen absolutamente nada que ver con eso. El tema central de cualquier distracción que se produzca en la República Dominicana son los consorciados y el pacto para protegerle que yo le advierto a mi amigo el presidente Danilo Medina que ese pacto para proteger a los consorciados en el futuro puede generar un escándalo tan grande como el propio escándalo de Odebrecht. Odebrecht, ese pacto para proteger a los consorciados puede generar un escándalo tan grande como el escándalo de Odebrecht porque Odebrecht poco o mucho ha resarcido al Estado Dominicano Odebrecht ha resarcido al Estado Dominicano pero y esos consorciados, ¿a quién han resarcido? ¿Con quién ha sido el pacto? ¿Con quién es que ellos han hecho un pacto para su tranquilidad? ¿Con quién? ¿Quién han sido los beneficiarios del pacto para la tranquilidad de los consorciados en la República Dominicana? ¿Para que no se les haya tocado ni con el pétalo de una rosa? ¿Quién o quiénes? Eso, eso y lo quiero advertir con tiempo porque pasará el tiempo vendrán cosas en el futuro y yo creo que tengo la responsabilidad de decirle hoy a mi amigo el presidente Danilo Medina 8 de mayo presidente ese pacto ese pacto para encubrir a los consorciados tendrá un costo político muy alto muy alto porque cuando se se destape se destapen las cosas que están debajo de ese pacto entonces esta sociedad va a quedar realmente muy asqueada parece ser que él tiene muchas cosas que decir y sabe muchas cosas él la conoce y como yo te decía cuando usted ve que un presidente que suponemos se está haciendo un ejercicio claro de lo que es la Procuraduría General de la República que depende directamente el puesto del propio presidente y usted tiene una configuración de este tipo y donde ya empiezan a advertir al propio presidente de las consecuencias y sabemos cuáles son los consorcios aquí no se ha hablado de Acero Estrella no, no se ha hablado aquí no se ha hablado de Acero Estrella que ha sido el socio principal desde cuando Odebrecht llegó al país intocable pero lo peor de esto es que se formó una comisión de notable entre comillas a muchos que terminó siendo un miembro de esa comisión el presidente el presidente de la termoeléctrica el administrador ahora que no es nada más y nada menos aquel Buffon porque no fue él de la Sun Line de la Sun Line que hizo un libro y que finalmente pidió excusa y finalmente desistió y no aquí en República Dominicana que pudiéramos decir que estaban vendidos los jueces de Lionel y del si no en Miami en el sur de la Florida y usted cree que nosotros tengamos la capacidad de entender esto que está sucediendo en la República Dominicana perdiendo nuestro tiempo cuando todos sabemos las implicaciones y como Martín Esposo acusa directamente al presidente de ese pacto y que precisamente es al presidente que excluye la comisión extrajudicial ilegal y sin ningún tipo de vinculación porque la decisión de esa comisión ¿a qué vincula? no, no tiene ningún tipo de vinculación ah, pero no hemos quedado en publicidad y comunicación de que ellos son los paladines de la justicia paralelo no, la Procuraduría lo que está persiguiendo a lo que se ve la Procuraduría está persiguiendo un expediente que se pueda caer en el proceso Francis un expediente que no tenga la suficiente base porque están investigando algunas cosas y están dejando otras otras que son mayores que todas entonces el objetivo de ellos como Procuraduría darnos a nosotros shows y películas para entretenernos y que el expediente esté mal formulado y se caiga en el camino eso es lo penoso que se usen todos los talentos todos los recursos del Estado para investigar un hecho de soborno y corrupción reconocido por la propia empresa para luego permitir que se caiga en el proceso pues yo creo y así voy a titular mi tema de hoy un arsenal nuclear en manos de comunicadores o periodistas que podría detonarse en cualquier momento por lo que yo veo Martínez Pozo y el mismo Dani poseen un arsenal nuclear para el proceso que al destaparlo o detonarlo podría transformar todo esto que hemos visto a la fecha por no asumir con responsabilidad como lo han asumido otros países incluyendo aquellos que hay hasta vicepresidentes pulgando y expresidentes pulgando pena por el caso de Brex vamos a saludar a los amigos de la de las redes sociales Ernesto Díaz San Francisco buenos días de mañana favor felicitar a padre Jerónimo Díaz quien cumple hoy 85 años su hija nietos amigos familiares y yo les deseamos muchas felicidades y bendiciones claro que si nosotros también desde mañana nuestra felicitación al señor está armado armado sí sí nos vino ahí de igual manera el terminal 9209 nos envía una foto de un hermoso bebé muy buenos días para que me por favor me feliciten al niño Jackson Fernández que cumple un año mira que belleza que bien bendición a este bebé bienvenido Hidalgo nos envía una conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado salmo 51 1 2 gracias buenos días para usted también señores así iniciamos en de mañana no se muevan y ya saben esta voz de la mañana no ha dejado el terreno fértil para analizar tantas cosas que necesita de este pueblo saber él aún no está preparado para cosas de adulto ¿por qué darle cosas de adulto? nuevo nido crecimiento bajo en lactosa especialmente diseñado para niños que además de protegerlos con el nuevo Advance Protectus es más fácil de digerir protegerlos es darle la nutrición que necesitan Nestle a gusto con la vida aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapatón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traiga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado Terran Porvenir óptica máxima visión Palmares te regala la compra del año para mamá ven participa y gana 12 meses de compras para 10 ganadoras por cada 500 pesos de compras con tu tarjeta Club Puntos recibes un boleto y participa ven y llévate tu compra porque son 12 meses de compras para 10 ganadoras supermercado Palmares el verdadero ahorro en Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en Aguarrandi somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrandi Life la número uno en calidad seguimos teniendo el color el sabor servicio excepcional y precios insuperable en nuestras áreas de supermercado delicatese liquor store espacio de todo pago electrodomésticos juguetes área infantil artículos escolares heladería y el super sazón del restaurante Mayoya y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie supermercado Almanzar tan nuestro como las Guaranas calle principal número 34A las Guaranas gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y ya está en el set la persona que hace que este se vea hermoso Raquel Ortega bienvenida Raquel y ponga orden pero a ti te dicen negrito lindo Raquel tú también eres hermoso bienvenida Raquel buenos días y que ponga y que ponga el orden caballero igualmente me gusta su color muchas gracias por darme el timón para la batuta para poner el orden para poner el orden Raquel yo te quiero preguntar buenos días amables televidentes aunque Julio Díaz dice tener una pregunta y va a ser en el aire yo creo que es lo correcto porque detrás de la cámara yo te quiero preguntar Raquel todo depende tú que eres cristiana católica religiosa ¿dónde está el padre Rogelio? ah pero yo no sé yo no sé de dónde está Rogelio yo lo que sí sé es que estaba protestando que estaba reclamando que se metió en un tema como siempre se ha perdido el padre Rogelio estaba comentando vi que las redes sociales estaban hablando de que él estaba a favor y las dos piedras que él usa siguen estando hace falta el padre Rogelio el padre Rogelio que venga que el asunto de Rogelio está fuerte pero él está en el país olvídate bueno que aparezca él está aquí ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir buenos días Julio buenos días hermano hola hermano ¿qué tal? ¿tú sabes dónde está el padre Rogelio? ay Dios mío ¿dónde está el padre Rogelio? yo no sé él anda por ahí calladito padre Rogelio le conviene estar de perfil bajo a veces hola Raquel hola hermano ¿cómo estás? bien gracias a Dios hermosa corbata yo presente gracias a Dios bendiciones para ustedes y para todos los nordestanos tanto en la universidad como en la escuela así es así es miren rápidamente vamos a las noticias en el ámbito internacional señores maestros guatemaltecos protestan exigiendo aumento salarial miles de maestros acamparon ayer en la ciudad de Guatemala para exigir al congreso una ampliación al presupuesto del ministro de educación con el fin de aumentar los salarios de los docentes ahí está la manifestación de momento en que los maestros realizaban esa actividad y vamos entonces a escuchar sus declaraciones adelante nos sentimos engañados nos sentimos ofendidos y saben lo peor que nos quieran indicar de que estamos apoyando al gobierno que estamos apoyando esto no esto es un derecho ellos fueron los que nos sacaron de las aulas de las escuelas bueno ahí están las declaraciones verdad de maestros que manifestaban por allá en Guatemala vamos al ámbito nacional señores Carlos Alvarado asume bueno en el ámbito internacional continuamos Carlos Alvarado asume como nuevo presidente de Costa Rica el periodista y politólogo Carlos Alvarado juró ayer como presidente de Costa Rica donde prometió alcanzar la abolición del uso de combustible fósiles escuchemos entonces el nuevo presidente de Costa Rica ahí vemos las imágenes en momento en que este hombre era juramentado ya para asumir sus funciones como nuevo mandatario de Costa Rica Carlos Alvarado vicepresidenta eleva plegarias para que legisladores conozcan la ley de partido entrando al ámbito nacional vamos a ver entonces lo que dice Margarita Sereño adelante es importantísimo el que tengamos que nos demos finalmente una ley de partidos que tiene ya más de una década pues siendo sometida y vilipundeada pero lo que me apena es que nos hayamos concentrado solamente en las primarias en el tipo de primarias que si es abierta que si es cerrada cuando también hay otros muchos temas tan importantes como es el tema de la financiación tanto de las campañas políticas como de los partidos mismos bueno señores ahí están las declaraciones de la vicepresidenta Margarita Sedeño miren un hombre mata a su pareja en la ciudad de La Vega la víctima es Yolanda Ramírez Puntiel de 33 años mientras que el victimario es Tony Brito Rosario de 53 quien se encuentra prófugo la fallecida presenta signos de estrangulamiento y golpes con objeto contundente escuchemos entonces declaraciones adelante la comunidad está entera de luto porque era un ángel todo el mundo no tenía excepción con nadie una gente se ponía enferma y la primera que llegaba era ella ni los hijos llegaban primero simplemente la primera que llegaba era Yolanda porque era un ángel de Dios que había una comunidad todo el mundo está de luto porque yo le pedí a Dios que no llegara mi familia Dios le dio un golpe supuestamente y la ahorcó le ahorcó tres veces y la afició con una almohada dice la familia ay mi muñeca tan linda que estaba desde ayer ay tiene un vestido que ya estaba de cumpleaños ayer ay que ya cumplía año hoy y voy a comprar un vestido ay se lo vamos a poner ay tienen que maquillarme todos estamos contentos porque no es fácil ella era una persona muy buena bueno ahí está señores lamentable ese hecho acontecido en La Vega miren vamos al ámbito local regional rápidamente vamos a Pimentel caramba trágica información en el día de ayer una joven que decidió tomar veneno para quitarse la vida finalmente cometió lo que ella buscaba pues muere la joven que tomó veneno anoche muere entonces la secretaria del juzgado de la paz en Pimentel el momento en que recibía atenciones médicas en un centro de salud privado aquí en San Francisco de Macorís al tomar una sustancia se trata de la licenciada Katherine Reynoso del Orbe de 36 años residente en la calle Gregorio Luperón del municipio de Pimentel hasta el momento se desconoce las razones por las cuales la motivaron verdad a tomar esa sustancia para quitarse la vida imágenes correspondientes en estos momentos a Katherine Reynoso del Orbe de 36 años quien era repito la secretaria del juzgado de paz en el municipio de Pimentel quien decidió en el día de ayer tomar una sustancia tóxica para suicidarse fue trasladada aquí a San Francisco de Macorís a un centro asistencial privado pero finalmente murió en la noche de ayer aquí en San Francisco de Macorís lamentable ese acontecimiento verdad donde esa joven pierde su vida muere pero ella lo buscaba queda entonces investigar por parte de sus parientes de sus familiares los motivos que la llevaron a cometer ese horrendo hecho miren señores un muerto y varios heridos durante un fatal accidente en Villarriba así que el accidente ocurrió cuando una camioneta de la ruta San Francisco de Macorís Nahua impactó con una camioneta según las informaciones de Ferroarte en una industria de Santiago la víctima es Víctor Manuel Sánchez quien iba detrás como pasajero en la camioneta señores así que lamentable ahí está el joven Víctor Manuel Sánchez quien muere repito en ese fatal accidente de tránsito ocurrió principalmente en la comunidad de Jobobán en el municipio de Villarriba ahí está como quedó totalmente destrozada la camioneta muy lamentable esa información ahí está miren señores mujer se suicida en Vistal Valle también tomando otra sustancia María Martínez Almanzar se suicidó tomando una sustancia venenosa supuestamente por problemas pasionales el hecho ocurrió en Manhattan de Vistal Valle vamos a escuchar entonces las declaraciones de un pariente adelante yo no sé decirle porque ella vive un poco más retirado que nosotros donde yo vivo yo la vi como a esa hora que dice como a las 5 que ella pasó por mi casa boceándome pero no supe más nada de eso esta hora es simplemente que ella se tomó tres pasitos hasta ahora tuvieron una discusión la pareja y ella y ella accedió a tomarse a envenenarse pues ahí está otra más que decidió suicidarse envenenándose esa fue aquí en San Francisco de Macorís que lamentable hombre que mató a otro en San Francisco de Macorís dice lamenta lo sucedido hablamos del ingeniero Martín Marte Martín González Marte ingeniero agrónomo quien ultimó a tiros al ingeniero agrónomo también Francisco Antonio Ovalles e hirió a su esposa también de un balazo en una de sus piernas vamos a escuchar al momento que cuestionamos al ingeniero agrónomo Martín González adelante la pared la pared se tiró ayer tarde y ayer tarde también la derribaron sí pero cruce de palabra que no era para llegar ahí el problema más grande lo tuvieron cuando derribaron la pared entonces entonces esto fue lo que pasó cosas que no debieron pasar pero pasaron sí porque incluso en una ocasión fuimos compañeros de trabajo no lamentando el caso porque ambos tenemos hijos pequeños tenemos nuestra familia y lamentamos el incidente claro sí ahí está el momento en que lamenta ese fatal acontecimiento el ingeniero agrónomo Martín González en las próximas horas ya ha sido trasladado al Palacio de Justicia se le conocerá entonces medida de coerción a este ingeniero miren a propósito de la muerte del ingeniero agrónomo también Francisco Antonio Ovalles a mano de Martín González estuvimos en su velatorio muchas personas lamentan su muerte escuchemos un hecho lamentable un hecho penoso que lutece a una familia a una comunidad a todos a Francisco Macorís un profesional brillante un hombre de familia un hombre bueno claro ese es un hombre ese es un hombre tan humilde tan humilde que la humildad se le ve por encima de la ropa a ese hombre cual de los dos más ese Franklin ese era un amor ese era como un hermano para mí ese hombre ha hecho cosas conmigo que ni mi propio hermano lo han hecho bueno estamos consternados ante esta situación fue algo que causó mucha sorpresa parece ser que el problema estaba suscitando hace algunos días y estaba manejándose de una manera discreta me sentí muy consternado porque cuando yo casualmente vi la noticia que vi que fue el vecino que le pasó esto una persona muy muy hasta que yo lo conozco muy bueno una persona demasiado demasiado que hemos pedido una persona como le digo no tengo como explicarle yo lo único que pido es justicia porque esto esto no tiene esto no tiene esto no tiene como repararlo yo no sé que va a pasar esto no tiene como repararlo porque el compadre está muerto ya y es increíble que hay una descomposición social donde no hay amor por el otro donde pensamos que lo material es lo que vale y debemos tratar de desprendernos de eso sino que debemos pensar más en ser humano para nosotros estamos condenados en algo que realmente sentimos en el alma de que pasen cosas así un hombre joven le pedimos a la comunidad al país que no sigan sucediendo cosas así que piensen antes de hacer algo como esto porque el pueblo y todo el mundo siente bueno lamentable la muerte del ingeniero caramba miren captan hombre intentando robar baterías de un carro aquí en San Francisco de Macorís el hombre penetró al edificio un edificio ubicado en la calle Nino Rizet número 45 ahí está aquí en San Francisco donde intentó sustraer una batería de un carro los propietarios ofrecen una recompensa a quien lo conozca y suministra información para su apresamiento repito fue un edificio ubicado en la calle Nino Rizet número 45 si usted conoce ese malhechor ahí está pase por la Nino Rizet número 45 y dígale a la persona en momento en que intentaron sustraer en que intentó sustraer esa batería de ese vehículo ladrón lo que no es suyo no se coge y miren lo fácil que va a ir a buscarla miren lo fácil que él va para abrir el bonete del carro para llevarse la batería usted ha quedado captado las imágenes y en las próximas horas usted si es apresado deberá de cumplir caramba ahí está increíble señores mírenlo ahí ahí está intentó robar la batería de ese vehículo lo logró bueno vemos las imágenes en que él entonces intenta hacerlo pero finalmente ahí están las imágenes y lleva su funda de galleta también al lado ahí está cuando no pudo y finalmente entonces emprende la huida y se retira a bordo de esa pasola mirenlo ahí increíble señores wow miren familiares de hombre que mató a otro en Guisa de una puñalada los familiares de Robelsi están denunciando que la residencia donde ellos habitan fue tiroteada vemos los orificios los impactos principalmente de bala y vamos a escuchar los familiares de Robelsi acusado de ultimar a otro joven en la comunidad de Guisa adelante la familia vino aquí anoche y se nos tiró tiró varios tiros ahí si anoche como a las 10 por ahí o las 11 de la noche no, no no podemos identificar quién era ellos salieron huyendo como cuánto va el impacto de bala tiene la casa como 6 impactos la policía estuvo por aquí también investigando se llevaron los caquillos estuvieron por aquí yo estuve allá la policía poniendo las querellas porque si algo si algo no llega a pasar a cualquiera de nuestros familiares ya nosotros se lo atribuye responsabilizamos responsabilizamos a la familia del fallecido porque nosotros hemos recibido amenaza de que van a matarnos entonces ya ya ellos están como que dice cumpliendo su amenaza bueno ahí están los familiares de Robelsi joven que está acusado de matar otro apuñalada joven Marisán en la comunidad de Huys en las inmediaciones de Hundrin y ellos están acusando a la familia de los CISO de ser quienes encabezaron esa balacera y vamos a ver entonces caramba más adelante a darle seguimiento a esa información miren dirigente asegura hay división en el movimiento popular de San Francisco de Macorís vamos a escuchar a Ramón Rodríguez Momón adelante hay una división en el movimiento hay que admitirlo por falta de comprensión por falta de discusión visión de matices visión en torno a los procedimientos visión en cuanto al comportamiento pero esa división no ha tocado fondo de cortes radicales eso no ha ido a debate ni mucho menos si yo hago un llamado a que podamos ventilar la divergencia es ponerla en la mesa y que llegamos a consenso sobre aspectos que nos unen y los aspectos que nos separan lo dejamos en suspenso mientras tanto ahí están las declaraciones de Momón Rodríguez dividido el movimiento social y popular a propósito de esto vamos a ver lo que dice el vocero del Falco en esta ciudad Raúl Monegro vamos a ver porque el Falco anuncia principalmente vamos a escuchar el Falco acciones acciones sobre la dejadez por parte de la fiscalía en el caso Vladimir la antigua este pueblo conoce quienes mataron al compañero Vladimir y todo el mundo sabe los policías que fueron menos la fiscalía y menos la institución de la policía en ese sentido nosotros vamos a darle una respuesta contundente aprovecho la ocasión que nos da para anunciar una rueda de prensa donde estaremos anunciando actividades contundentes y definitivas para que se destituyan a ese señor que ha estado ahí por mucho tiempo negando la justicia a este pueblo y produciendo que se incremente la violencia nos estaremos anunciando y diciéndole a este pueblo que se llevan el fiscal o si no este pueblo sabrá cómo responderle ante esa actitud de complicidad con la delincuencia y del delito los que se llevan los que se llevan es contadora el alcalde del municipio de pimentel martín rosa acompañado de regidores y un representante legal depositaron ante el ministerio público una querella contra quien ocupa el cargo de contable de ese cabildo por desviación de fondo declaraciones de josé gil payano abogado y luis rosario regidor escuchemos estamos acompañando al alcalde del municipio de pimentel sobre un supuesto de falco que en el ayuntamiento de allá esa persona responde al nombre de yanis ofelia cruzé lópez y josé luis sánchez ella ocupaba ostentaba el cargo allá de de contadora del ayuntamiento y la otra persona josé luis de su esposo al cual ella mediante nómina electrónica le facilitaba a la cuenta personal de él equicantidad de dinero si en el ser empleado del ayuntamiento ya en unos días a una comisión de la población de allá de pimentel se le van a entregar los datos que ellos solicitaron al ayuntamiento todo está abierto todo el que quiera ir a buscar una información al ayuntamiento ahí está y la alcaldía está en toda la disposición de entregarle a cualquier municipio de pimentel que la solicite señores ahí está la embajadora de canada visita san francisco de macorís y es declarada visitante distinguida la embajadora de canada hizo un recorrido por varias instituciones y fue declarada visitante distinguida a manos del presidente del consejo municipal de regidores vamos a escuchar entonces a la embajadora adelante un excelente ojalá podamos avanzar algunos pequeños proyectos al respecto en momentos futuros la embajadora sauna señores tres meses de prisión preventiva contra acusado de participar en un atraco aquí en san francisco de macorís con el free reinoso acusado de participar en un atraco a una señora por más de 300 mil pesos prisión preventiva para él tres meses vamos a escuchar entonces vemos imágenes el momento en que era conducido para conocerle la prisión que finalmente fue de tres meses ahí está el jovencito Oneyfi reinoso involucrado en ese atraco por más de 300 mil pesos señores increíble ahí vemos las imágenes el momento en que se conocía verdad ante el tribunal de atención permanente aquí en san francisco de macorís el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilá 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio la número uno en preferencia de todos los nordestanos es agua randilá bendiciones hermanos del alma no hay tiempo para más que tengan un feliz resto del día bye bye adiós muchas gracias bueno en este día justo en que la iglesia católica celebra santa catalina de bolonia felicitar a todas las y los bioanalistas de república dominicana hoy 9 de mayo es el día nacional de bioanalista este día se comenzó a conmemorar desde el 1969 así es que felicidades a todos los bioanalistas que realizan su función bueno el bloque de noticias bastante amplio bastante amplio fíjate vámonos con el ámbito internacional si muy bien interesante la protesta y la forma de hacer reclamar sus derechos de los docentes guatemaltecos que estuvieron en el día de ayer apostados en carpas pidiendo y exigiendo sobre todo al congreso la ampliación de su presupuesto en el ministerio de educación yo creo que debemos aprender todos que los métodos deben ser cambiados y que cada vez más debemos ser más inteligentes al utilizarlo y muchos dirán ajá y ustedes no ven la protesta que también realizan en otros países quemando vehículos rompiendo cristales incendiando haciendo de todo si son extremos a los que no se debe llegar entonces los buenos ejemplos deben ser los que deben primar ahí están acampando cientos y cientos de profesores yo quisiera ver una protesta así aquí un día en nuestro país que la gente se involucre que se identifique pero cuando las necesidades son justas ustedes ven que son los mismos los que salen a la calle no reciben el respaldo por temor a también que se conviertan en violentas y luego salgan también perjudicados así que esa debe ser la mística la forma la estrategia de protestar pacífica de reclamar sus derechos sus reivindicaciones ojalá y el Congreso guatemalteco pues les escuche y mejore los salarios de los docentes bueno ahí está mira tuvimos o vimos al nuevo presidente de Costa Rica que hace como grito de guerra que declarará las acciones las acciones para alcanzar la no dependencia de del petróleo de fósiles de combustible fósil combustible fósil es interesante porque se apega a una área de la del ecologismo mundial y sobre todo del proceso de reconversión de las riquezas y de las oportunidades que también tenemos de la naturaleza ya Costa Rica ha sido en varios meses autosuficiente en producción de energía que no dependen de combustible fósil que bien él será la mejor versión de sí mismo pareció escuchar a un coach dando esas frases cliché que se escuchan muy a menudo y lo dijo en su discurso seré la mejor versión de mí mismo usted tiene que ser usted claro pero actúe sobre todo en basar las leyes lo que le estipula su constitución pero interesante cumpla con sus funciones y haga lo que prometió él se refería a las promesas verdad a las promesas que él dijo en su mejor versión su mejor versión pero interesante cuando en República Dominicana estamos gastándonos ya más de 3 mil millones de dólares por la termoeléctrica punta catalina que yo digo que es el pecado de este gobierno o el pecado capital casi nada 6.5 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera de República Dominicana y Canadá precisamente para este año 2018 pretende desmontar y quedar ya con un 83% de su producción nacional fuera del carbón y de este tipo de plantas eso es lo interesante del presidente de Costa Rica que manda un mensaje atrevido propositivo y sobre todo con esperanza bueno aquí en República Dominicana en la Vega Yolanda Ramírez Puntiel de 33 años es la otra mujer que se suma a la lista de los feminicidios y que pena nos da a nosotros me da a mí como hombre dar esta noticia compartir con usted esta noticia que se sigan sucediendo estos casos en dos días en nuestro país ya van dos mujeres muertas que pena que esto siga sucediendo que generación de hombres es la que está sobre la tierra en estos momentos ¿cómo pueden atentar contra una mujer compañera madre de sus propios hijos y cegarle la vida Tony Brito Rosario de 53 años 20 años de diferencias tienen está prófugo que pague por lo que hizo y que aparezca ¿verdad? se dice que la asfixió aunque también hay cuentas de que le dio con objeto un golpe pero bueno y el día de su cumpleaños el médico legista tendrá que dar ya el informe final y dará los detalles de realmente cómo ocurrió pero bueno independientemente de todo yo te decía fuera del aire que yo ni sé qué decir del tema ya como que uno dice ¿qué es lo que vamos a hacer? Dios mío o sea por más recursos que pueda tener el ministerio quizás no sea suficiente para enfrentar hay que tomar una decisión muy personal la persona violenta difícilmente cambie ya con esa frase famosa que conocemos todos que el oro viejo no aprende a hablar no va a cambiar entonces hay que ver las señales a tiempo cuando una relación no funciona cuando nos está mandando las señales de que no va a cambiar la situación entonces tomar la mejor decisión poner la denuncia pero después de la denuncia que ha habido hasta asesinatos después que te ponen la denuncia que ella no pasa absolutamente nada entonces hay una responsabilidad individual pero hay otra que es el Estado que es el gobierno mejor aplicación de los recursos y la política pública preventiva para que creamos más relaciones positivas las mujeres yo no sé que es lo que vamos a hacer hay que ver bien con quienes unimos nuestras vidas en esta tierra de paso porque ya se está convirtiendo en un tema pandemia prácticamente bueno que pena en otro orden aquí en San Francisco de Macorís hombre que mató a otro San Francisco dice lamenta sucedido si vimos un hombre un tanto consciente de lo que cometió no así su pesar no se refleja que está pasando con esta sociedad ciertamente pero me voy a enfocar exclusivamente en hacerle este comentario respecto al origen de esa muerte según me informan el homicida inició una pared medianera y esa pared medianera ciertamente lleva una una relación en la comunidad puesto que divide una propiedad de la otra la ley es muy específica pero aquí no queremos entender que el hecho de que usted sea dueño de un predio o tenga la responsabilidad de construir una pared medianera que en todo caso es la pared neutral en un lote de solares donde usted tiene que tener claro óigame gente que no es cierto que usted por ser dueño de un lado puede hacer lo que le venga en gana en ese terreno y lo que quiero es llevarle a la conciencia que no puede hacer una pared que perjudique o que se acerque más al otro lado puesto que va a quitarle visibilidad y aire y esas son de las cosas que hay que tener en cuenta y se dice y la ley dice que usted deberá hacerla 30 centímetros hacia ambos lados de separación de ambas viviendas mínimo un metro entonces como es posible que se estén peleando por algo tan natural tan normal que deben de respetarse a ambos lados mira una muerte el mismo ingeniero causarse él también un desastre en su vida y a la familia porque va preso y tendrá que ser condenado claro por una pared medianera aquí hay gente amante de sus de sus decisiones y precisamente ahí vimos muchas reacciones de la gente en el velatorio donde mucha gente y un señor sobre todo enfatizar lo que decía uno de los señores que es lo que está pasando en esta sociedad en que estamos viviendo no hay amor a la vida todos lo resolvemos con violencia quitándole la vida al otro o sea vivimos una sociedad bastante convulsionada y que preocupa gente que se conocían y vecinos vecinos y hasta fueron compañeros él mismo lo decía en su audio fueron compañeros de trabajo entonces donde está el amor a la vida el respeto a la vida hay que tratar de dirimir los conflictos de la forma más educada porque para qué que estudian entonces para qué es que se hacen profesionales sino para manejar la inteligencia emocional y yo le pido al ayuntamiento porque seamos todos animales entonces vamos a resolver todo como animales pero de planeamiento urbano y de catástro que son la primera vía de llegar a este reclamo de que procuren explicarle bien a la gente y pongan el orden y evitar esto porque son muchos los conflictos a mí me correspondió ayudar a solucionar son muchos yo he solucionado muchos casos ya y la verdad que lo que ha faltado es voluntad hasta por un árbol francis hay problemas no hay que decirlo que se molesta porque te cae una pajita de comida de un pajarito que le caiga al otro es una locura lo que se está viviendo el ser humano por otra parte familiares aquí en san francisco de macorís del hombre que ultimó a otro en guisa alternan su preocupación porque su casa fue tiroteada anoche y esto hay que darle seguimiento a la policía que actúe rápido para evitar más víctimas los mismos familiares ya el lunes habían dado respuesta de que ellos no apoyaban a su familiar por el hecho que ocurrió y lo estaban invitando a que se entregara y estaban repudiando el hecho entonces los familiares del muerto anoche fueron y tirotearon la casa la policía solamente buscando casquillo no resuelve el caso debe de hablar con la otra persona debe de llamársele a capítulo la otra familia para permitir que la investigación continúe y que se pueda localizar a esa persona que está acusada de ultimar a su familiar pero imagínense que esto lo cojan la familia así como lo tirotearon anoche encuentran al padre o a las hijas indefensas por ahí le caigan a tiro en venganza por su familiar a dónde hasta dónde van a llegar ahí es que tienen que ir rápidamente las autoridades claro bueno lamentar la noticia que vimos ayer al cerrar el programa de último minuto ayer producción pasaba la información de la joven secretaria del juzgado de paz en Pimentel que había tomado un veneno para quitarse la vida entonces hoy nos actualizan la información diciendo que falleció que penoso que lamentable el índice de suicidio en República Dominicana la tasa está muy alta cada vez más es preocupante llegamos a un extremo de deprimirnos y tomar estas peores decisiones siempre hay solución para todo pero debemos buscar ayuda acercarnos a una persona a un amigo a un familiar con quien tengamos confianza y contémosles lo que nos pasa y tratemos de ver las señales también en nuestros amigos y relacionados porque a veces nos hacemos de la vista gorda y no somos solidarios con nuestros seres queridos veamos las señales cuando una persona está depresiva y ayudémosles tratemos en la medida de lo posible hasta escucharle ya con eso se siente aliviado una persona pero a veces nos hacemos de la vista gorda penoso esto lamentar la muerte de esta jovencita nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevos ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle castillo esquina de cruz frente al supermercado terán por venir óptica máxima visión el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes el porvenir equipa la cocina de mamá ven y participa para ganar una de 10 cocinas completas por cada 500 pesos te compras con tu tarjeta club puntos recibes un boleto para participar no te pierdas la oportunidad de ganarte tu cocina porque son 10 cocinas completas que solo el porvenir tiene para ti supermercado por venir ahora más grande y más barato en el mes de las madres llévate lo que quieras en la decimotercera feria del hogar a la ver de manera fácil y con financiamiento hasta 48 meses para pagar utiliza tu tarjeta feria del hogar o solicita tu crédito de feria y compra los regalos de mamá aprovecha un 8% de descuento más descuentos adicionales en los comercios afiliados y llévatelo todo para más información llámanos al 809200 1244 y en las redes sociales a la ver RD llévatelo 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 todo a la ver asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni en el site y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor bull superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK 150 no compre burro ni vaco representar y distribuir por Moparinsa si compras un Kiwi te lo garantizo yo que edite un palo Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Nutri Beauty Med Spa Centro de Medicina Estética y Nutrición Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias anti-envejecimiento y de moldeamiento corporal sin bisturí Te ofrecemos nutrición tratamiento para estrías y celulitis y manchas botox misoterapia radiofrecuencia ultracavitación hidrolipoclasia Contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética Para más información 809-244-0028 Nutri Beauty Med Spa Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana Como debo agradecer a Siana Siana es donde vestir a la moda cuesta menos mi outfit de cada 10 gracias a Siana nos encuentra en la calle Carmen esquina Papi Oliver todavía tenemos los especiales tirando la casa por la ventana así que aproveche todas las mercancías en oferta hasta en un 70% del cuento encontrarás mercancía Siana calle Carmen esquina Papi Oliver 809-588-2395 recuerda que es donde vestir a la moda cuesta menos Raquel ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces totalmente natural totalmente orgánico a buenos precios para que usted pueda resolver sus problemas de mal olor y también moscas y cucarachas y gusanos en lo que es vertedero en lo que es restaurantes cocinas zafacones esas granjas porcinas y granjas avícolas y granjas ganaderas que inundan de mal olor todo el vecindario eso es cosa de historia llame a José Elía Varga al teléfono 829-275-1120 y sea responsable desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente bueno amigable con el medio ambiente y su salud eso son nature la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribe en segundo nivel módulo 29 allí aplicamos la terapia del dolor o sonoterapia quisionología aplicada su teléfono 809-294-6426 el doctor José Tejada les espera junto a un equipo de profesionales en Oson Nature bueno también recordarle el centro de medicina estética y nutrición Nutri Beauty somos distribuidores exclusivos de los productos Bionature Organic Skin Care acá en San Francisco de Macorís 829-497-9091 nuestra vía de comunicación les recuerdo que producimos jabones y cremas totalmente orgánicos para el cuidado de su piel Nutri Beauty centro de medicina estética y nutrición Raquel también se puede ver bien y cuidar sus ojos con unos lentes que es hecho profesionalmente óptica máxima visión sólo marca sólo prestigio atendido por personas responsables profesionales óptica máxima visión calle Castillo La Cruz en el teléfono 809-588-7675 sus lentes le van a cuidar sus ojos y también se va a ver bien óptica máxima visión máxima prestigio Supermercado Almanza les recuerda que ya no tiene que salir de Las Guaranas porque allí usted lo encuentra todo Supermercado Almanza tiene todos los departamentos y todas las necesidades que usted tiene que resolver allí lo encuentra todo Supermercado Almanza en la calle principal 34A Las Guaranas aceptamos tarjeta Solidaridad y ahí vienen las madres y ahí vienen las madres último de mayo así es todo lo que usted busca así es y mucho electrodoméstico claro sí bueno aunque yo vi tú viste una caricatura que anda en la red ustedes la vieron una madre diciendo bueno a mí que nadie me venga con una nevera una plancha una návaga el regalo tiene que ser para mí no para la casa no para la casa y con toda la razón así es los hijos y bueno amigos relacionados aprovechen y le dan un detalle para el hogar pero es responsabilidad de todos el hogar di que una indicación para que siga cocinando no es la madre el regalo di que la estufa nueva para que siga cocinando para que siga cocinando la lavadora para que siga lavando Dios eso es necesario en la casa en el hogar pero también los detalles que son propios para satisfacer a la madre una buena cartera una ropa una cena bueno ya usted sabrá vienen las madres pero lo importante no es lo material es el cariño el afecto y el respeto que usted le pueda dar los 365 días del año el detalle usted se lo puede dar cualquier día ese también el de la madre pero cualquier día pero más los valores que deben fomentarse en el hogar es lo principal en el whatsapp Yanny Arenoso nos escribe Yanny desde Arenoso buenos días mis amores que Dios les bendiga igual a usted muchísimas gracias nos están trayendo el cafecito gracias doña Oneida Molina Caperuza 2 nos manda bendiciones a todos dice que así dejó el camión de basura los tanques de basura en la calle Salomé Ureña anoche y todos los días mientras las casas hacen una inversión para no poner fundas de basura en las calles porque los perros las rompen ellos la tiran al medio los vehículos la pueden pasar no pueden pasar ahí está mandando la evidencia de cómo dejan los zafacones tirados por Dios déjenlos en las aceras que les cuesta Odalis de acá de San Francisco de Macorís manda esta evidencia dice que esta es la calle de la cárcel de menores en la urbanización Olimpia y eso es una calle por eso parece un solar valdío y la cárcel de menores no está funcionando aquí está funcionando en la viga mira mira que loco que tienen que hacer la atención en la justicia de San Francisco de Macorís hay que recuperar la cárcel de menores aquí en San Francisco de Macorís Ramona Comprez en la organización Los Maestros manda la postal de Feliz Día a las Bionalistas que ya las felicitamos acá en el programa pero ella quiere de manera especial felicitar a todas las de la región nordeste en especial la provincia que Dios siga derramando lluvia de bendiciones para que sigan brindando un servicio de calidad a los usuarios de laboratorios del país y la región ya que contribuimos con el apoyo al diagnóstico así mismo es bendiciones para cada una de ellas Esther Vargas de acá de San Francisco de Macorís manda esta foto de Víctor Manuel Pérez Rosa dice Raquel el joven fallecido es hijo de nuestra hermana de Maús Yasmín Rosa de Nahua oramos por ella y para que Dios abra las puertas del cielo al alma de Víctor Manuel así es en paz descansa su alma que Dios le reciba con sus brazos abiertos que pena nuestra solidaridad con la hermana de Maús Negra de acá de San Francisco de Macorís nos manda un audio que vamos a escuchar más adelante para saber de que se trata Mélida María de la Piña 2 nos escribe dice buenos días referente a esa noticia de los linderos eso está terrible porque el planeamiento urbano no está trasladándose cuando uno acude allí a hacer la denuncia a mí me pasó y no pude hacer nada porque no me prestaron atención al contrario me enviaron a qué a esperar la frente al solar de mi propiedad y nunca se presentaron allí tal vez ahora toman medida es Mélida María de la Piña 2 ahí está su denuncia Bernardo Infante manda esta foto dice este joven fue apresado atracando a dos enfermeras en un centro de salud ubicado en la Duarte casi escrina La Cruz a las 6.35 de la mañana en la calle Luperón pero dice el último intento fue atrapado y golpeado por la multitud hasta que llegaron a la policía ese joven ya tiene las enfermeras del centro de salud antes mencionado en la calle próximas eran dos y el otro emprendió la huida dejando la motocicleta abandonada miren ahí le dieron golpes los comunitarios de la zona porque estaban estaban atracando a esas enfermeras Manolo Gerardino Manolo Gerardino nos da los buenos días dice que hay personas académicamente pero no son profesionales espiritualmente son analfabetos personas analfabetas si que pena así es Manolo muchísima gente es así lamentablemente Cira desde las Guaranas nos escribe dice que el brillo de cada día no depende del sol sino de la sonrisa que sale de tu corazón que tenga un feliz día para usted también bendiciones Cira gracias por escribir Jorge de acá de San Francisco de Macorís miren las evidencias que manda Jorge ahí vamos a ver de que se trata esta es la calle 7 dice la troncal en Pientini vinieron tirando eso el viernes estamos cerrando el residencial dice le están cerrando el residencial se supone que le van a arreglar entonces por ahí no pueden cruzar ya vehículos pero que le trabajen rápido para que esa gente entonces no se que pero bueno también un moño bonito hay que cantar algunos jaloncitos así es son parte si le van a arreglar las calles entonces ojalá y sea rápido para que eviten las molestias a la comunidad Orquídea de Salcedo nos manda buenos días muchas bendiciones para usted también Orquídea bueno es el tiempo del tema central les corresponde a nuestro hermano Francis Rodríguez adelante gracias Raquel fulvio y amable televidente mi tema lo defino como una pregunta sería anacronismo o que la procura de información e investigación por parte de la Procuraduría General de la República a los periodistas ¿por qué lo digo? porque un caso que ha tenido tanta incidencia mundialmente aquí resulta que nos lo van dando como si estuvieran fuera de contexto nos lo van dando para impactar de escándalo en escándalo y creo firmemente y reitero que siempre he identificado que estas epopeyas estos procesos que nos tiene acostumbrado el gobierno dominicano respecto a su independencia o perdón su distancia de la justicia y del debido proceso frente al caso Odebrecht esto así porque debemos de recordar que cuando inicia Lava Jato en el 2012 en Brasil ya venía en una escala ascendente y seria por parte de los fiscales brasileños y la justicia brasileña que dentro de otras cosas tenían a Marcelo Odebrecht en esa red que a la vez dieron con él y sus operaciones a nivel de América Latina y el Caribe en República Dominicana y yo les he dicho que todos tenemos la oportunidad de buscar en los periódicos digitales y nacionales cuáles fueron una de las primeras fotos que vimos al candidato Danilo Medina cuando fue a Brasil es la única visita que hizo como candidato y fue el único ex presidente que le dio el espaldarazo que hasta vino aquí en cuerpo de camisa en tenis en un vuelo especial pagado por Odebrecht en aquel momento no lo sabíamos hasta ahora y donde se configuró que a raíz de esa visita traería consigo el candidato y posterior y evidentemente presidente de la república los préstamos y apoyos que requería para hacer las primeras inversiones en República Dominicana el nuevo presidente presidente y así fue así fue pero si no lo recordamos yo tengo que recordárselo que también trajo consigo esa cartera de sueño al publicista llamado el publicista que crea presidentes Joao Santana y fue tan buena la recomendación que no solamente lo trajo desde Brasil en esa visita sino que lo mudó y lo puso y sus hijos y lo mudó en el palacio con una oficina de estrategia así era que se llamaba la oficina de estrategia dirigida por Joao Santana porque era la recomendación que venía desde Odebrecht y el expresidente Lula que hoy está preso todo eso cargado de una estrategia supuestamente para dar paso a otros temas donde harían una negociación con la misma empresa que en todo caso hemos criticado y sabemos que era improcedente porque no es para ese tipo de casos que se dan los arreglos porque este traspasaba todos los límites pero aquí se hizo y el procurador que es un joven abogado sin experiencia en estas lides penales y sabemos que es de los hombres que hizo campaña y su equipo de campaña le mereció ser procurador de la república en el momento precisamente donde entraban a su amigo porque él aparece en todas las fotos junto a Maldonado y Ángel Rondón y ese recuento lo tenemos contenido en múltiples publicidades perdón reportes noticiosos pero hoy se centran apenas 25 días de un límite y traen a estos comunicadores que de una forma u otra están produciendo impacto y no están tomando tiempo pero debemos de asumirlo y de refrendarle su plan ¿por qué? porque de no ser así se estarían apagando cada vez más las llamas vivas que tiene este pueblo exigiendo justicia porque nosotros estamos acostumbrados ya que la publicidad pagada es tan grande que ha transformado opinión pública y de ahí es que viene que yo he dicho que estamos viviendo posverdades a cada momento donde lo que es correcto ya no tiene mucho uso porque no nos interesa que se propague lo bien hecho le interesa lo que está distorsionado y lo que le es beneficioso para salir hacia un camino y alejar al gobierno a Medina y a todo el que se parezca del caso de Brex que en su origen ya le dije fue quien trajo aquí la oficina de Coimas porque ya Marcelo se lo había pedido en razón de que allá en Brasil se le estaba congestionando para el 2012 pero peor aún usted busca en la página número si mal no recuerdo 32 del dispositivo o de lo que tiene la procuraduría como expediente y hacen una referencia de tiempo de 2001 a 2014 porque quieren alejar que las pasadas elecciones los 4 millones que hacían a la tasa de ese momento 2 mil millones 200 millones no se dieron aquí para la campaña pues estamos locos o es que vivimos una anacronía constante de los hechos estamos fuera de tiempo me pregunto pues no tenemos que abrir más los ojos hoy porque se nos sigue inventando un trayecto alejándonos verdaderamente de las responsabilidades múltiples que tiene el Estado y este grupo que está manipulando la información incluyendo que ahora tienen a los comunicadores investigados que vale decir que no debemos hacer leña del árbol caído pero también le están dando una connotación de imprudencia de irresponsabilidad y de ataque a la libre expresión e información y al trabajo que ellos realizan lo decía ayer bueno lo que hay que esperar es que la investigación se haga ellos se están poniendo adelante y tienen todo su derecho a su pataleo como buen dominicano a decir y a defender su honra pero debemos esperar la investigación que va a arrojar y luego refutar si es falso ellos están adelantando los acontecimientos y amenazando si yo no tengo problema investiguenme pongase a disposición investiguenme yo no tengo nada que ver con eso pues investiguenme debieron decir eso primero amenazaron al procurador fiscal pero amenazó al propio presidente y lo acusó ese tema hasta lágrimas sacó bueno pero oígame como es posible que un gobierno de Danilo Medina se investigue a un comunicador pero claro un ser humano los mismos que participaron activamente en la campaña de descrédito del otro compañero del propio Medina que fue el presidente Fernández eso ellos hicieron todo para mordear desde antes de ser candidato un franqueo entre Martín Esposo y Erwin Cabral que lo vi dando gritos ahí está su sorpresa porque ellos creían que eran intocables entonces por eso digo estamos viviendo tiempos de anacronía y posverdad y tú recuerdas cuando se dio a conocer la famosa lista de los involucrados desde el principio se dijo hay políticos y hay comunicadores empresarios y comunicadores eso se dijo ahora el tema que él saca ayer en su programa es un tema le voy a dar una partecita a ese tema que lo hemos calificado como diría Vinicio Castillo como el polvorín o el arsenal nuclear que pudiera estallar en cualquier momento como cuando tú dices bueno para irme yo solo se van dos o tres conmigo lo que dijo Ángel Rondón lo mismo que la amenazó cae mucha cabeza entonces van a caer muchas cabezas puede este pueblo humilde bueno trabajador que espera que se reivindique porque al presidente se le han dado bastante consejo de que se aleje de gente y que no permita que se sigan dando los procesos que esos grupos han creado para poder permanecer en el tiempo y en el poder está metido en un gran rollo por eso hay que poner atención más que nunca ahora porque también le están mandando esos comunicadores esos periodistas un mensaje funesto a lo que es el respeto y la condición de ciudadano no importa su nivel porque la constitución lo establece no hay diferencia y uno de los principios fundamentales es la igualdad ante la ley claro y sobre todo no sabemos en que momento el hombre o los hombres alcanzamos un nivel que el simple hecho de que se nos pida una investigación se está convirtiendo en un ataque directo por Dios es que para que al ejercicio lo que arroja la información porque yo todavía entiendo que ellos son inocentes yo no estoy diciendo que ellos sean claro no tenemos calidad para culparlos a ningunos por supuesto Jenny Berenice el fiscal del Distrito Nacional en su cuenta aplaudía la acción de la Procuraduría que se investiga a todo el mundo eso no debe ser un problema en este país y si este momento es el momento de cúspide del propio Procurador pues vamos a estar respaldándolo que no tengo nada que nos una porque incluso hasta en criterio tenemos diferencias y que investigue las sobrevaluaciones también pero ahí viene la otra parte al fondo usted sabe lo que es que el presidente asume en su distancia de la Procuraduría siendo él el que nombra ese cargo y siendo aquel el que tiene que investigar a quienes él le acompañó en todos los procesos de campaña a ese mismo grupo y a esos mismos comunicadores el propio presidente de la República armar una comisión de notables entre cobillas de muchos para que determinaran lo que pasó en Punta Catalina obviando Cámara de Cuentas obviando el PECA obviando las investigaciones y la propia investigación de Odebrecht pisoteándole pisoteándole y mandando un mensaje de poder y así quieren que gobernar pero estamos volviendo locos y los asociados a Odebrecht que y allí ni una vez hoy por primera vez lo mencionamos nosotros los asociados que Julio Martínez Pozo estableció ayer dentro de su alcenar que tiene porque parece ya Rambo con todo lo que carga yo me lo visualizo toda esa información como un Rambo como un Rambo el chaleco antibalas que él usa la granada la bazooka correcto ayer él sacó un par de granadas un par de bazooka pero el chaleco antibalas que él tiene o que está pretendiendo bajo el esquema de que se está atacando la libertad de prensa y de expresión por su inclusión en el caso es lo que a nosotros nos preocupa porque no es posible que ese simple hecho contamine o ponga fuera del caso el propio proceso pues punta Catalina señores se emana una decisión de una comisión que no vinculen nada ni tiene calidad para darle órdenes a ningún estamento y punta Catalina está afuera y que el propio dictamen el propio dictamen del procurador en su página 136 y búsquenla prácticamente es culpa o excluye y a la vez entra a fondo deje entrever la implicación del propio gobierno se contradice búsquenla búsquenla para que organicemos y verdaderamente les den una respuesta lógica certera pero apegada a la ley a la justicia porque es lo que nosotros aspiramos y no permitamos que se apague y estemos pendientes durante todo este proceso cuáles son los giros que dará el propio caso de Brecht en las propias manos del gobierno y del procurador porque ahora empiezan a jalarse de un lado para otro no fui yo fue el otro fue aquel y esperen ustedes que creo que vamos a llegar a tener el monumento a la posverdad bueno una telenovela vendrán otros capítulos muchas gracias Fran gracias por tu tema como siempre interesantísimo nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en de mañana y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 12 meses de compras para 10 ganadoras. Por cada 500 pesos de compras con tu tarjeta Club Puntos, recibes un boleto y participa. ¡Ven y llévate tu compra! Porque son 12 meses de compras para 10 ganadoras. Supermercado Palmares, el verdadero ahorro. Llega el mes de mayo, la época de mamá y comercial Cabreja. Se une nuevamente a la gran feria Madre Feliz de la Cooperativa Vega Real para hacer realidad todos los sueños de mamá. ¡Ven y cotiza con nosotros la más grande variedad de artículos para la construcción! Remodela, construye y dale un toque diferente a tu hogar. Porque juntos construimos futuro con los precios más competitivos y las mejores facilidades de pago a través de la Cooperativa Vega Real y comercial Cabreja. Reina la feria Madre Feliz del 2 al 20 de mayo. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor? Y para Corvo hay un diseño genérico de una marca que ni en el cita y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK-150, un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Cuando tú vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK-150, no compre burro ni vaco. Representar y distribuir por Moparinsa. Si compras un Kiwi, te lo garantizo yo que dite un palo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. ¡Estra, extra! Mega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno. ¿Pero que es un palo? Noticia de último minuto. Avanzando. Si no posee título deslindado, Vega Real le ayuda a diligenciarlo. Oye eso, y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título. Cooperativa Vega Real le da más. En sus 35 años, Vega Real te da más. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Por permanecer con nosotros acá en de mañana. Bueno, dar una información importantísima. Edenorte ha anunciado que varios circuitos de la subestación El Chivo, acá en San Francisco de Macorís, estarán siendo sometidos a trabajos de automatización, así como instalación de una nueva instrumentación de las celdas que lo alimentan. Han informado que se producirán, señores, apagones eléctricos en varios sectores. Les cuento que hoy miércoles desde las 5.30 de la tarde, el miércoles 9, el circuito Chivo 102, desde las 10.30 de la mañana a 5.30 de la tarde estarán siendo afectados. Oigan bien, 10.30 de la mañana a 5.30. Los Rieles, Urbanización Lora, San Francisco y Los Maestros. Así como los sectores Félix Taveras, Génimo, La Enea, Aguas Negras y El Pozo. Hoy desde las 10.30 hasta las 5.30 sin energía eléctrica. Mañana jueves, 10, el mismo horario, o sea, desde las 10.30 a las 5.30, no van a tener energía eléctrica. Los barrios Ercilia, Pepín, San Martín de Porres, Duarte y Madrigal. El día siguiente, o sea, el viernes, desde las 10.30 a 5.30 de la tarde, estarán fuera de, sin energía eléctrica, la zona afectada por la zona franca. La casa de San Francisco de Macorís, Los Ciruelos, El Capacito, Las Flores, las urbanizaciones Balbí, Caonabo, Almanzar, El Silencio 1 y 2, Caperuza 1 y 2, Anasalímet, Paseo del Río, Terranova, Mirabel y Brugal. Eso es hoy. Eso es el viernes. Ah, bien. La Universidad de San Francisco, La Urey y Libertad. También le da residenciales en Sueño, Jardines del Norte, Centro de la Ciudad, hasta la Avenida Libertad, la Universidad Nordestana, la Fortaleza Nueva, Finca, Jocely y Conde, y las zonas de la cabaña turística Anubis, Roy y Agroindustrial. Bueno, prácticamente municipio entero. Sí, ya lo entero. El viernes es prácticamente San Francisco entero que estará sin energía eléctrica. Ya ustedes escucharon la lista de estas comunidades, sectores que estarán sin energía eléctrica desde hoy, miércoles, mañana jueves y el viernes que será el mayor grosso de la población sin energía eléctrica. Así que a planificarse desde las 10.30 de la mañana hasta las 5.30 estarán realizando trabajo de mantenimiento. Como ya escucharon, entonces ponga a cargar su inversor y bueno, y prepárese para que sabrá que no habrá luz en esa ciudad. Y ahora con calor también. Con este calor también. Bueno, tú sabes que quiero compartir una frase que envía José Hopperman, el abogado Hopperman, a propósito del tema de los comunicadores. Dice, cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante, que encaja perfectamente en esta etapa de la posverdad. Quizá Kapusky. Kapusky, sí. Y en esta semana pasada, que fue celebrado el Día Mundial de la Libertad de Prensa, justo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. El día que le dieron los cacazos a la periodista de Santiago. Justamente, el día que por ella realizar su labor, entonces familiares, involucrados, le golpearon y andaba ella con un cuerdo ortopédico. Nosotros le mostramos la solidaridad. Santiago de los Caballeros se manifestó frente a la Procuraduría en un evento donde la prensa, los diferentes miembros del sector, de los gremios, colegios de periodistas, pero también el sindicato, amordazados en la boca, fueron a protestar para que cada vez más el ejercicio periodístico se respete en el país. Pero que no se confunda una cosa con la otra. El periodista tiene que ser investigado, tenemos que ser investigados si se sospecha de algo, por eso no tenemos... Pero no se puede atemorizar a la autoridad, ni tampoco ponerse por encima de los demás ciudadanos, de que usted es intocable. Por supuesto no hay nada, no debiera ser intocable. Es lo que yo critico. Y esa frase de Kapusky, por supuesto que hay como al niño al dedo... Y eso fue, y por eso a propósito del tema, lo planteé. La información hoy día es dinero, es mercancía, lamentablemente. Y eso de hablar de libertad de prensa se ha vuelto una quimera, es libertad de empresa. Los medios de comunicación son empresas que responden a intereses políticos y empresarios. Y el mismo periodista... Entonces sí existe cierta libertad, pero tú que trabajas en un medio, tú vas a afectar los intereses del dueño del medio. Ahí hay problema. No, tú te quedas callado. Hay una censura previa. El mismo periodista debe tener cuidado en no profanar su derecho a la libertad de prensa. No hacerse el Dios y pensar que es intocable, sino que también debe de respetar a cada ser humano sobre la tierra. Ahí entra la etapa en que el Estado, en su derecho de investigar, no puede tampoco estar con sujeción o previa censura, que es una censura previa a lo que están haciendo, como tú dices, el propio derecho reclamado, ellos lo están vulnerando. Ellos tendrán, los involucrados, la oportunidad y la tienen de demostrar que por sus argumentos, por sus declaraciones en torno al tema, entonces están siendo investigados. Pero si, como decía Jenny Berenice, si usted no tiene problema con él, entonces déjese investigar. Tú sabes que este gobierno y los pasados que hemos tenido se han caracterizado por la existencia de bocinas pagadas. Sí, en todos los gobiernos. Sí, sí, por eso. Aquí más. Y lo que hemos tenido. El del Leonel para adelante ha sido más fuerte. Sí, mucho más fuerte. Claro. Pagados con el dinero de todos nosotros. Ha habido red de comunicadores con volantes. Con todo el dinero de nosotros. Entonces, esas bocinas, lo primero que ellos exigen es ser intocables, porque con condiciones, ¿verdad? Y resulta que ahora ellos se... Por eso, la voz de la mañana decía, las dos caras de la misma moneda. Ahora, al ser tocado, ellos se sienten heridos, porque ellos participan dentro de ellos. Hay que aclarar que están en todos sus derechos los comunicadores que hacen relaciones públicas y que manejan la imagen política de cualquier persona. Claro que sí. Están en todos sus derechos. Eso es un trabajo. Ahora, de ahí a usted dejarse sobornar para desvirtuar una realidad es otra cosa. Eso es otra cosa. Ocujer dinero por abajo para hacer lo indebido también. Pero usted vender la imagen, las relaciones públicas, eso se estudia. O sea, es un área fundamental de la comunicación. Entonces, hay que poner bien claras las reglas, sobre todo en este asunto. Y no es que no podamos ser investigados. No, claro que no. Debemos ser investigados. Antes de continuar con ese tema tan interesante, yo quiero compartir con nuestros amigos televidentes este flyer o bruchorcito, ¿verdad?, para pegar en vehículo, que dice, yo respeto el rojo, igual que tú. El rojo significa pare. Oyeron. Debajo hay una publicidad, pero qué bien, que a pesar de tener la publicidad de uno u otro interesado, se dé un mensaje a la población. Ojalá que nuestros empresarios se atrevan también a hacerlo de la misma manera. Cualquier cosa que puedan publicitar, también publicitar un mensaje a la sociedad. Claro. Ese tipo de campaña, aquí caería como el niño del dedo, porque a veces cuando tú ves que está en rojo el semáforo, la gente sigue como nada. Y cuando está en verde, entonces la gente se preocupa, aquí se invierte. Y retomando, Raquel, el tema nuevamente de los periodistas, yo creo que esto viene para bien, porque hay muchas verdades ocultas. Y con esto, creo que se pueden destapar las ollas de los grillos, creo que se puede destapar el baúl de Pandora, creo que se puede dar a la población un mejor entendimiento de lo que pasó. Porque este país queda pequeño ante tantas cosas que sucedieron con esa empresa Odebrecht, donde ella misma dice que ella sobornó, que ella es corrupta, y donde desde el Estado aquí se tapó, se impidió cualquier investigación a los funcionarios de Odebrecht, desde el mismo Estado. Julio Martínez Pozo, en su alocución ayer, en la que pasamos esta mañana, hasta justificó de que, como quien dice, que es lo que tanto, porque Odebrecht ha pagado al Estado Dominicano el daño que... Pero ¿y dónde? ¿Cómo que lo ha pagado? ¿A dónde? Cuando no ha recibido ningún peso, cuando lo que está ahora mismo, República Dominicana, en un arbitraje internacional, por 700 millones de pesos. 708 millones de pesos. Y ellos se supone que debieron de pagar 30 al inicio del acuerdo. Nos han engañado. Y el propio Estado es cómplice del engaño. Él justifica a la empresa subsidiaria de Odebrecht aquí, que no ha pagado nada, y que supuestamente Odebrecht pagó. Pero Odebrecht no ha pagado nada. ¿No ha pagado nada? Eso es un fiasco. Ha sido una burla más. Y es el costo del silencio. Por eso es que a veces pienso, y este show, ¿qué es lo que está pasando ahora? Es el costo del silencio. Ese arbitraje, que tienen que pagar 708 millones de dólares, ahora... ¿Cuántos son? 708. Es el costo del silencio de Odebrecht hacia República Dominicana. ¿Y se lo vamos a pagar también? Hay que pagárselo. Eso es seguro que vamos a perder ese arbitraje. El reactor que se dañó, ¿qué pasó con eso? Bueno, es que se coge un año en repararlo, Francis. Y hay que invertir 28 millones de dólares más para poner otro reactor ahí. Eso no es fácil. Entonces, es un error tras otro error. Es gasto tras gasto. Y el comisionado y vocero de la comisión que dijo que Punta Catalina estaba ok, todo bien, es el presidente ahora de la termoeléctrica. Sí, sí, así es. Entonces, Francis, esos 708 millones de dólares en arbitraje, ¿dónde están los abogados que el gobierno ha puesto en esos arbitrajes? ¿Dónde está el dinero que el gobierno ha tenido que erogar para pagar esos abogados internacionales? ¿Dónde está? ¿Qué se le ha dicho al pueblo? Nada. Entonces, es lamentable lo que está pasando. Yo no quisiera que nos dejemos ganar. Bueno. Bueno, una invitación, jóvenes, antes de irnos a la pausa, la Dirección General de la UAS 300 San Francisco está invitando a una rueda de prensa para mañana jueves a las 10 de la mañana a la explanada del edificio A para dar a conocer la apertura de nuevas carreras en el ámbito técnico y de grado. Así que, enhorabuena, están invitados a las 10 de la mañana a la explanada del edificio A. Mira, ya que da ese anuncio a los interesados que ya están inscritos en la maestría de Derecho Constitucional, acérquense a la UAS para que demos inicio a... porque yo ya la voy a hacer. Así es, enhorabuena. Así es, nos vamos a la pausa. Acerquense para ti. Él aún no está preparado para cosas de adulto. ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo Nido Crecimiento Bajo en Lactosa especialmente diseñado para niños que además de protegerlos con el nuevo Advance Protectus es más fácil de digerir. Protegerlos es darle la nutrición que necesitan. Nestlé. A gusto con la vida. En el mes de las madres, llévate lo que quieras en la decimotercera feria del hogar a la VER. De manera fácil y con financiamiento hasta 48 meses para pagar. Utiliza tu tarjeta Feria del Hogar o solicita tu crédito de feria y compra los regalos de mamá. Llévatelo, llévatelo, llévatelo todo. Aprovecha un 8% de descuento, más descuentos adicionales en los comercios afiliados y llévatelo todo. Para más información, llámanos al 809200 1244 y en las redes sociales a la VER RD. Llévatelo, llévatelo, llévatelo todo. A la VER, asociados con el servicio. El porvenir equipa la cocina de mamá. Ven y participa para ganar una de 10 cocinas completas. Por cada 500 pesos de compras, con tu tarjeta Club Puntos, recibes un boleto para participar. No te pierdas la oportunidad de ganarte tu cocina, porque son 10 cocinas completas que sólo el porvenir tiene para ti. Supermercado Porvenir. Ahora más grande y más barato. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo, y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco-Zenoví, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Zenoví, carretera San Francisco de Macorís, Controbas, kilómetro 12, Zenoví, 809-290-8931, 809-290-8115. Se me ha perdido una muñeca. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Bueno, gracias por permanecer con nosotros. Acá de mañana, gracias a los que nos ven a través de la magia de la Internet triple, doble punto, telenor punto com punto de o. Un abrazo bien grande, como siempre les enviamos. Bueno, hay una información que estaba en el bloque de noticias que preocupa mucho. ¿Cómo está el alto índice de robos acá? Vimos cómo otra vez intentaban un jovencito que hasta miraba muchas veces, miró a la cámara, intentó llevarse unas baterías de un vehículo y entró como dueño por su casa a la marquesina de esa zona. Que no es la primera vez. Es decir, a ese vehículo le han robado ya varias veces. En dos ocasiones. Entonces, señor. Parece que esa batería le gusta a ellos. Este individuo debe de ser procesado por esos robos. Pero, como él se para ahí y está acostumbrado a hacerlo y lo fácil que abre el bonete. Está acostumbrado a hacerlo. Se para, ve esa puerta abierta, ve un auto y como que va a su casa a cambiar una batería o a hacerle algún mantenimiento al carro. Como que yo le diga, pasa por mi casa y a mí está el mantenimiento. Pero, ¿qué facilidad? Así que, oh, visor, las autoridades tienen que monitorear más las zonas residenciales, San Francisco de Macro y completo, porque no es posible que estos ladroncitos se estén haciendo de la suya cuando le dé la gana. Va afectando el esfuerzo de la gente que trabaja de manera honesta y seria para conseguir su instrumentación de trabajo. ese vehículo. Entonces, así no. Así no. Ya ahí está en la evidencia, se le ve muy caro el rostro, entonces, muy claro. Después no digan que lo encontraron, que tiene una ficha de no sé cuánto robo y que anda por ahí libre en la calle. Debe estar presa esa persona. Claro. Debe estar presa. Así es. Yo creo que San Francisco de Macro y mandarle el mensaje a nuestro general Suardí. Suardí. Que ponga atención a la zona del viaducto aquí en la avenida Caunabo. Puesto que siguen dándonos reportes los moradores de a las 3 de la mañana 4 o 2 y media unos delincuentes se apuestan ahí y han atracado ya personas que incluso ya a las 5 de la mañana que salen a hacer ejercicio o a trabajar y son de las cosas que le criticamos al que estaba. Pero que da grima cruzar por ahí a las 9 de la noche. Ya a las 9 de la noche Tú sientes que tú andas como estás metido en la boca del lobo entonces se necesita más monitoreo por ahí la Policía Nacional por esa zona. Señores se nos acaba el tiempo por hoy si Dios quiere estaremos de regreso mañana. Buenos días pásenla bien cuídese mucho. nos vemos mañana nos vemos mañana de mañana la 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 tababe loà la la la... la la la...